Ciudad de México, el Universal. El grupo Porril que agredió a los estudiantes del CCAH Azcapotzalco se organizó previamente y llegó hasta Ciudad Universitaria a bordo de dos autos particulares y un autobús de transporte público, afirmó el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Tenemos antecedente de que existió una organización previa, es decir, abordaron estos autobuses, abordaron estos vehículos particulares y, obviamente, cuando llegaron ahí no había instrumentos propios para agredir, no los encontraron, iban con ellos, estamos hablando de estas bombas Molotov, estamos hablando de estos palos, estas varas de madera. En fin, ya las traían consigo, aseguró. La tarde de este lunes, presuntos integrantes de grupos Porriles y estudiantes del CCAH Azcapotzalco se enfrentaron frente a la Torre de Rectoría con piedras, botellas, tubos, petardos y bombas Molotov, y dejó un saldo de 14 heridos, cuatro de ellos por armas punzocortantes. Cuestionado sobre si los agresores eran grupos de choque, el jefe de gobierno respondió, yo no podría señalar grupos de choque, lo que sí puedo señalar es la existencia de varios autobuses y dos vehículos particulares en donde existió algún acuerdo previo para ingresar a las instalaciones y para generar este tema de agresión, es lo que tenemos de seguimiento. De acuerdo con datos del gobierno capitalino, los vehículos que usaron los presuntos porros ingresaron desde el Estado de México, por el segundo piso, a la altura del toreo, para llegar hasta Ciudad Universitaria. En las instalaciones del Centro de Atención Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, C5, el mandatario dijo que se comunicó con el rector de la UNAM, Enrique Graue, para coordinar los trabajos de investigación y el reforzamiento de la seguridad alrededor de los planteles. ¡Gracias!